Sí, es un momento para mí muy especial. Esto es el resultado del sacrificio del día a día, del terreno de pelota, de agradecerle a mis padres, a mi novia, a toda mi familia que me apoyan siempre. Y ahí está el resultado, estamos en la final después de 11 años. Sí, sí, siempre, 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 antes de cada salida me preparo 100% y yo era la más importante de mi vida, salí a divertirme y salí al resultado, gracias a Dios. Es un sueño, es un sueño de niño, es uno de que la pelota de niño sueña con pichar aquí, es gran rival de industriales y qué mejor que ganarle un séptimo partido e ir a la final.